Desde la Sala de Audiencias de Tribunal de Relación Multifuero de la Circunscripción Judicial de Casapá, estando presente el Presidente de Sala, el Magistrado Guido Ramón Megarejo, procedemos a un sorteo público extraordinario para la designación del miembro propinante y orden de votantes en el expediente carácterado, recusación con expresión de causa presentada por el abogado Sebastián Romero Pacielos en representación de Vilmar Corz en contra de la penal de garantías del primer turno de San Juan de Gomuseno, abogado Carlos Darío Flores Rojas, en los autos caratulados Vilmar Corz sobre el desacato de orden judicial en Tadami. Presente expediente requiere una tramitación inmediata, razón por la cual procedemos al presente sorteo. Cabe aclarar que a la fecha el magistrado Edgar Urquieta cuenta con mayor cantidad de expedientes de su despacho, razón por la cual el mismo se encuentra asegurado de integrar como posible preopinante. Miembro preopinante, la magistrada Margarita María Miranda Brites. Segundo voto a cargo del magistrado Guido Ramón Megarejo. Tercer voto a cargo del magistrado Edgar Urquieta. Con esto concluimos el sorteo de rigor. Muchas gracias por su atención. Gracias.